¿Qué es la estabilidad de los funcionarios del tribunal electoral? Siempre se ve al magistrado, pero no se ve lo que está debajo, que son los 2.600 trabajadores que han sido leales, que nos han dado por sus electorales transparentes. Ratificar al magistrado para mí era darle estabilidad y paz a esos funcionarios. Segundo, cuando nuestra democracia estuvo en riesgo en los últimos años, el magistrado Valdés recibió muchas presiones. Y prácticamente fue una persona que se mantuvo firme en defensa de nuestra democracia, que vivimos todos los panameños hoy de elecciones transparentes. El conocimiento de los temas internos del tribunal electoral, las reformas electorales que quedaron pendientes, el posible llamado a un proceso constitucional a mediados de este año. O sea, fueron diferentes elementos que me llevaron a tomar la decisión. Yo asumo la responsabilidad, lo hice pensando en la democracia, en la paz social y sobre todo en el futuro del pueblo panameño. Sin duda alguna, en Panamá existen personas con la capacidad de ocupar el puesto. Pero tomé esa decisión para no experimentar con la democracia y también tomando en cuenta que el próximo año le toca retirarse a otro magistrado. Y es un magistrado, el magistrado Pinilla, que en diferentes ocasiones, en conversaciones personales que he tenido con él, ha manifestado su interés de salir y descansar. Por lo cual sentí que teníamos que mantener en el tribunal a uno de los magistrados que tuviera experiencia en más de un proceso electoral, en dos o tres procesos. Y sobre todo que pudiera evaluar los errores de este proceso y asegurar que se cometieran, se tomaran las medidas para que no se volvieran a dar.